¡Vamos! Señoras y señores, cerramos votaciones. No hay más. Esto es lo que es. Uno de ellos abandona la competencia necesariamente. Mucha suerte a todos los participantes. Cualquiera podría ganar, así como cualquiera podría ser eliminado. Señor Jesús Alzamora, le pido por favor que se acerquen. Así es, Adolfo. Estamos aquí con el representante de Nonaje, el señor Castro, y con el señor Pacora, notario público. Queremos preguntarle si toda la votación se ha desarrollado de manera correcta, si todo está conforme. Toda la votación ha sido correcta y estamos preguntando conformidad. Perfecto. Entréle por favor sobre Adolfo. Muchísimas gracias, caballeros. Nos vemos en un momento. Muchas gracias. Gracias. Lo que ha sucedido hasta el momento es que todos ustedes, señor, señora, ha votado por su favorito. Uno de ellos es el menos votado. Esa persona abandona la competencia. Todo después de esta votación será reseteado. Y usted podrá volver a votar por su favorito para que gane la competencia. Ya lo saben, a través de la aplicación de Latina. Totalmente gratis. Felicito a la siguiente persona que nombraré. Pues esta persona será finalista. Es decir, no será eliminada en este momento. Felicidades. Continúa en competencia a la segunda ronda. Usted, señor, señora, tiene la oportunidad de votar por su favorito. Ella es Selena. Felicidades. Ya es primera finalista. Continuamos. Voy a nombrar a una persona más. Esta persona continúa en competencia. Si es, pasa la segunda ronda en esta noche final. ¿Quién podría ser el mejor imitador de la primera temporada del 2016? Usted votó por esta persona. Felicidades. Si es, Mario El Pájaro Gómez. Yo soy. 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 Continuamos entonces. Y les digo a todos ustedes. Que la persona a continuación se va a sentir muy, pero muy aliviada. Lo felicito. Porque creo que todos están haciendo un gran trabajo. El siguiente participante que pasa a la segunda ronda de canciones esta noche final de Yo Soy es... Osuna. Yo soy. 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 Público Continúa en competencia Pasa la segunda Ronda y tiene Una opción más Para ser el mejor Imitador de Yo Soy 2016, primera temporada Felicidades a Señores, nos tenemos que ir Un corte Muy bien, seguimos aquí En la final de Yo Soy Momento clave, momento de la eliminación Quiero recordarle a toda la gente que está en casa Y la gente que está votando aquí También desde La Molina Que a partir del momento en que se dé la eliminación La votación Se reinicia Vuelve a cero, así que usted que está en su casa Puede volver a votar Y debe volver a votar Por su favorito, repito La votación que ha venido usted haciendo Una por día, va hasta este momento Una vez que Adolfo diga ¿Quién es el que continúa? La votación se reinicia Y usted que ya votó Puede volver a votar Y debe hacerlo para apoyar a su favorito Reafirmar lo que dice Jesús Todos los días les hemos dicho Que la aplicación controla Para que nadie vote más de una vez No se puede romper esa regla Uno no puede reiniciar la aplicación No existe reinstalación, nada Pero ahora que termina esta primera ronda Si se reinicia la votación Si usted votó por su favorito Durante la primera hora de programa Tiene que volver a votar ahora por su favorito Para que no pierda Correcto, quedó clarísimo entonces Muchísimas gracias Jesús Muchísimas gracias Ricardo Efectivamente Descárguese la aplicación de la Tiene Y vos De la eliminación Efectivamente Tenemos dos grandes artistas en este momento Lucho Barrios y Rafael Esperando el resultado Que tengo yo en mi poder En mis manos Para saber Quien se queda Y quien se va Quien tiene Una siguiente oportunidad Usted Señor, señora Que votó Puede volver a votar Por su favorito Señores Procedo A decir Quien Se queda En Yo Soy El público decidió Pasa la segunda ronda Si es A veces A veces tenemos Muchas sorpresas En este sobre Muchas sorpresas Todo el público acá presente Estoy seguro Que están con ellos Así como nosotros Estamos con ellos también Y sabemos Que igual Tendrán una gran carrera A cualquiera De los dos Señoras y señores El que no sea nombrado Será eliminado Pasa A la siguiente etapa Y continúa en carrera Por ser El mejor Imitador De la primera temporada Del 2016 Pero Después de la eliminación No va a haber tiempo Así que mejor Les pregunto ahora ¿Qué es lo que sienten En ese momento? ¿Qué sucedería Si usted se va? En principio Es una pena Pero A seguir adelante Porque Esto Me ha servido mucho Muchísimo Me voy con mucho Mucho Pero Mucho cariño Al programa A la escuela La verdad que Estoy feliz Con el público Y sí Me voy feliz Me voy feliz Por ese aspecto Grandes palabras Don Lucho Barrio ¿Algo que nos quiera decir En este momento difícil? Bueno En realidad Yo ya me siento ganador Gracias a los profesores Gracias a los señores jurados Que nos han dado siempre La línea recta Para llegar a un punto Donde ahorita atamos Dos grandes artistas Dos grandes imitadores Dos grandes personas Que hemos tenido el gusto De conocer a hoy Y de los dos Solo queda uno Y continúa Y se juntará Sus compañeros Continúa en competencia Y procedo a decir Quien pasa la segunda ronda Felicidades Él es Rafael Con un fuerte aplauso Despedimos A Lucho Barrios Gran trabajo Gran imitador Y un éxito de persona Calidad En la familia Así es La familia Hidalgo Deja un gran legado Antes con Juan Gabriel Ahora con Lucho Barrios Estamos muy orgullosos De haberlo conocido Bueno Gracias Gracias, gracias Por todas las palmas Quiero despedirme Del señor Morán De la linda Katia Mari Carmen De amigo Carloncho Gracias por educarnos tanto Por ponernos Y enseñarnos Esa línea Recta Donde llegar Para ser lo que somos ahora Lo que soy ahora Ahora me voy Con gran trabajo Antes trabajaba en la calle Ahora voy a trabajar En escenario Y con contratos Gracias Gracias a ustedes Gracias a Dios soy Gracias a los profesores A las profesoras Gracias a todos Mil Un millón de gracias Bendiciones para todos ustedes Wow Qué emocionantes palabras Realmente Esto Hemos escuchado Lo que estamos viendo En el escenario Yo soy Es un artista Un aplauso para él Por favor Señores A prepararse Para la segunda ronda Dos de